Se tiene garantizado el suministro de energía para el Estado, incluida la Sierra Gorda queretana. Lo anterior tras la reunión que sostuvo la autoridad en el Estado con directivos de la Comisión Federal de Electricidad y donde se emitió el compromiso de dotar de energía a todo el Estado. Se informó que dicho compromiso por parte de la Autoridad Federal es tomando en cuenta el crecimiento y desarrollo que se está teniendo en Querétaro y lo cual implica un aumento en la demanda del servicio. Asimismo se informó que parte de ese compromiso será contar con una cuadrilla conformada por personal especializado para resolver el suministro en la Sierra Gorda y así mejorar el servicio en aquella región. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.